Damas, caballeros y niños, tengan todos ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidos al aniversario del payaso más querido de Ica. Muchas gracias, muy amable por esos aplausos tan cariñosos que me regalan esta tarde. Muchas gracias. Señor director, ¿cómo está usted? Qué felicidad haberlo visto el día de hoy acá. Después de la presentación del gran payaso Michelin, un aplauso para Michelin, por favor, ícono importante de esta bonita ciudad, quiero hacerle un homenaje al Perú. ¿Qué le parece? Un homenaje al Perú. Vamos a tocar una canción que se llama Perú Campeón, pero por favor, si se la saben, cántenla, porque no hay nada más bonito que ser siempre orgulloso de ser peruano, pero no hay nada más hermoso que recordar siempre que somos un Perú campeón. ¡Suéltala, DJ! Y todas las bonitas al conmás de la música, que se escuche bonito. Y todas las bonitas al conmás de la música, que se escuche bonito. ¡Así que se escuche bonito! ¡ chimneyín這個! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bankos! 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 Y ahora me complazco en presentar ¿Quieren ver actos de circo amigos? ¡Sí! Ay, pero parece que estuvieran cansados ¡Fuerte! ¿Quieren ver actos de circo? ¡Sí! Yo les voy a presentar Grandes acróbatas internacionales Pero les voy a pedir un favor Todos tenemos que aplaudir Al compás de la música Si ustedes dejan de aplaudir Ellos no van a sentirse felices De estar en la ciudad más bonita del Perú Y esa ciudad se llama ¡Mía! Más fuerte se llama ¡El aplauso para Ica! Ahora sí Directamente desde el circo ¡Miren, chicos! ¡Presenta! ¡Artesas internacionales! ¡Todo estábamos! ¡Kiiger Snob y sono! ¡Ya pregunta esta! ¡Ica pasa a que la vacina esta! ¡Adiensión! ¡Todo listos de HC y somos con vergonos! ¡Venga esta! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Presenta ¡Doncioches sopa rasa! ¡Para, para! ¡Puera son! ¡Para! ¡Para! ¡Para, para! A ver un ratito ¡ven, ven acá! ¡ven aquí! ¡ven acá! ¡ven acá! ¡Todavía no te toca salir! ¡Patara! Ven acá ¡Vente a ti! Disculpe él no le toca salir no le aplaudan por favor no se confabulen con ese mocoso bien, ahora si directamente desde el circo ¿qué quieres? ¿qué quieres? ah, tú te llevas ya, y la patada que no salga por favor controlen ahí, ¿ya? gotita y arón, por favor que no salgan, ¿ya? hagan su trabajo, por favor listo, disculpen la molestia ahora si, directamente desde el circo mundial ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿dónde hablamos? ¿dónde hablamos? ¿dónde hablamos? llegó el favor y mi roda me está cortando ya, 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 ya ¡cállate la cara, cara, cara! ¿qué pasa? tú llegas aquí a interrumpir a molestar al aniversario de Chiquirrí y no has saludado a nadie no se va a saludar un ratito, ¿cómo dices? no se va a saludar no se dice no sabo no sebo tampoco no se dice no sabo ni sebo no sebo Tampoco Ni sabo, ni cebo, ni subo No bajo Tampoco Ni sabo, ni cebo, ni subo, ni bajo Entonces, ¿cómo se dice? Yo te voy a enseñar cómo se dice Se dice, yo no sé saludar Ah, ¿tú no sabes saludar? No Yo sí sé saludar Yo te voy a enseñar, ¿está bien? Está bien Cuando llegas a una reunión tan importante como el aniversario del payaso más querido de Inca Un aplauso para Chiquirrín, por favor Lo que tienes que hacer es lo siguiente Sácate el gorrito, por favor Con cuidado, ahí está Y luego te lo colocas a la altura del corazón Sonríes y saludas, ¿ya? ¿Cómo es el corazón? ¿Cómo es el corazón? Yo te voy a contar cómo es el corazón El corazón es medio redondito, ¿ya? Es medio blandito, así, ¿ya? Es partidito al medio Y suena pum, pum, pum Busca tu corazón, por favor Cuando hayas encontrado tu corazón Ahí te pones el gorrito ¿Por qué se ríen? ¿Ya encontraste tu corazón? Sí Ah, sí A ver, ¿tu corazón es redondito? Sí Sí ¿Y es blandito? Sí Ah, sí ¿Y es partidito al medio? Sí Sí ¿Y suena pum, pum, pum? No No ¿Cómo suena tu corazón? Oye Ahí era que pusieras la pista Y lo aplauden Ya, watch 35 horas ensayando para que hagas él Muy bien Con tan solo 4 años de edad Mi hijo, César Aranda López, el payaso Cuchito Junior El aplauso para él Bien Ahora vamos a presentar a tu tía ¿Está bien? Está bien Ya, párate por atrás Porque ahora van a actuar los mayores ¿Ya? Ahí está Párese por aquí Despacito no te vayas a caer para atrás ¿Ya? Voy a presentar A la primera payasa musical del Perú Directamente desde El Callao Presento a Pitilla El aplauso Vamos a presentar Paramos la música porque si no van a decir que estás copiando a Pastelín ¡Puchito! ¡Uy! ¡Cállate bien! ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años te he leído? ¿Qué Alex? Oye ¿A dónde te he leído? ¡Aca estoy! Yo también ¿Cuánto tiempo? ¡Oye, mamá, mamá, qué linda! ¿Cuánto gente ha venido el día? Qué guapo el muchacho de allá, hasta que me miran por los ojos, ¿qué pasa de sus ojos? Oye, 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 me doy mi nombre, ¿sabes? Presta mi atención. ¿Qué pasa? No, ¿y les te saludaban? Estén por aquí, mamá. Mejor nos damos un besito. ¿Cómo te voy a besar si eres horrible? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? Sí. Sí, soy horrible. No, 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 te dije que eras horrible. ¿Quién? Tú. ¿Yo? Sí. Sí, lo soy. No me remeres. ¿A quién? ¿A mí? ¿A ti? Sí. Sí, te remego. Oye, estoy diciendo que no me remeres. ¿A quién? ¿A mí? ¿A ti? Sí. Sí. O sea, tú me habito cara de tonto. ¿A quién? A mí. ¿A ti? Sí. Sí. Mira que yo no tengo buenas pulgas, ¿ah? ¿Quién? ¿Yo? ¿Tú? Sí. Sí. Y anoche te rachabas ahí en el coco sin nervios. Ven acá, ven acá. ¿Qué pasa, muchachito? Te voy a pedir un palo al más malo de arriba. No, 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 no. Y te voy a romper la cabeza. ¿A quién? ¿A ti? ¿A mí? Sí. No, eso sí que no, por favor, no me peguen. ¿Pero sabes qué? No, es que, no, es que, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Estaba viendo de atrás. ¿De atrás? Al público, lo estaba evaluando. ¿Al público? Por supuesto. ¿Y qué, qué, qué? ¿Y qué? Esto es un lado del público que es más alegre que el otro lado. Ah, yo también me doy cuenta, fíjate. No se creo. Claro que sí. Por ejemplo, este lado de aquí, los lindos, bellos, hermosos que están por este lado, es más alegre que el lado de allá, lógico. ¿Este lado de aquí es más alegre que el otro? No, 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 todo este lado de aquí es más alegre. Mira, te propongo algo. A ver, propongo algo. Vamos a dividir al público. ¿Dividir al público? ¿Qué parece bien? Vamos a dividirlo, mira. No dividimos, ¿cómo lo dividimos? A ver. De la raya del pelo del caballero que está al fondo de polo azul hacia el lado derecho, ¿ya? Todo eso va a ser tu barra. Todo eso es mi barra, qué lindo, es el mejor. De la raya del pelo del caballero hacia el lado izquierdo, todo este bonito y hermoso público va a ser mi barra. Sí, yo te voy a demostrar que mi barra es mejor. A ver, dame un aplauso, Carlos. Muy bien, calentando, calentando, calentando. Escuchate, Luchita, escuchate. Recuerda que no se puede decir más de 10 minutos, si no van a pitear a Riquita. Cuídate, pero vengas a la figura de Riquita, por favor. O vengas aquí a Lucita. De la raya de aquí para allá. ¡Un aplauso con grito! A ver, barra, un aplauso con darle grito. ¡Lo máximo! Yo te voy a demostrar una cosa. ¿Qué cosa? Te voy a demostrar educación porque mi barra es educada. ¡Educada! Ellos saben ir al colegio. No te creo que yo, pero no quiero escucharlo. Cuando yo les diga buenas, ustedes dicen tarde. ¿Buenas? ¡Tarde! ¡Ay, mire! Mi barra sabe saludar el idioma ruso. ¡Ruso! A ver, ruso. A ver, todos son míos bien fuertes para que escuchen esos raquitos de ya. A ver. A la una, a la una, a las tres. Lo más. Oye, oye, oye. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó? No escuché nada. Es que ellos son rusos nudos. ¡Saltos, señor! Oye, idiota, ven acá. Pero sos de verdad. Ven acá. ¿Qué pasó? Ves a estar tomándome el pelo, ¿sabes lo que voy a hacer? No te has puesto peluca. Voy a defender a mí porque me dijiste que no me la pise. Yo no sé por qué rayos te hice caso. Y mira. Voy a defender a mi lado un poquito. ¿Cuál abuelo? ¿Cuál abuelo? ¿Cuál abuelo? ¿Cuál abuelo? ¿Cuál abuelo? ¡No, no! ¡Nos vamos a batir! ¡Ah, usted cree que somos huevos para batirnos! ¡No, por Dios! ¡Ven por ahí! ¿Qué? No, nada de como huevos. No, vamos a tener una calea a los caballeros. ¿Cómo, por teléfono? No, 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 no. Por WhatsApp, no. ¿Cómo es eso? Vamos a hacer... Vamos a tener una... Una... Una reña. ¡Ah, una niña! ¿Cuál niña? No, no, no. No, no. Una reña no. No. ¡Una disputa! ¡Ay, entonces no era tan niña! ¡Cállate, cállate! Ven acá. ¡Vamos a pelear con armas! ¡Con armas! ¡Que traigan las armas los esclavos, por favor! Vamos a decidir cuál es el lado mejor. No, no, no. Yo voy a sacar la guerra. Este lado de aquí es eso. Yo no puedo difundir. No se preocupen que... ¡Que traigan las armas los esclavos! A ver. ¡Ay, estas son las armas! Gracias, Cuchito Junior. Y para mí... A ver. Gracias, qué bonito. ¿Qué más has traído, por favor? ¿Qué más? ¡Ah, ya! Una es para mí, ya. ¡Uy, las vendas! ¿Y la otra? Gracias, Cuchito Junior. ¿Aplaudan a mi hijo? Cuchito. Te voy a enseñar cómo se trae. ¡Enséñame, yo! Este es el juego del PUM. ¡El PUM! Por ejemplo, mira. ¿Qué? Se te cayó una moneda. ¿Dónde? El PUM. Así es. Pero lo vamos a hacer realmente así. ¿Cómo así? Con la vista vendada. ¡Ay, voy a vender mi vista! Cinco soles, diez soles. ¿Quién me la pasa? No, no, no. No, no. Ven acá, ven acá. Ven acá. Acércate al medio, por favor. Ven acá. Ay, qué te preocupes. Venderla, taparla, cubrirla. ¡Ay, qué miedo! ¿Está bien? No vamos a ver nada. ¡Nada! ¡Nada, nada! Espalda con la espalda. ¿Estás bien? ¿Potito con potito? Ven acá. ¡Ay, qué emoción! ¿Tú quieres más que yo? Nada. Nadie tiene que ver. No vale nada. Nada. ¿Ya? Me voy a tapar los huevos. ¿Los qué? Los huevos. ¿Los huevos? Todos los que tengo acá, pues, arriba, arriba. ¡Tápate de una vez! ¿Cómo está brillando? Estás haciendo larga la entrada y después se van a enojar a ti. No vale ver nada. No vale ver nada. El camino es un carbozo. No se vale ver nada. No vale ver nada. ¿Ya? Ya está. Ahora sí. ¿Ya está? Y no estoy viendo nada. Yo no se vale ver nada. ¿Ya? ¡Qué emoción! Aquí está. A la una. A la una. A las dos. A las dos. A las tres. Y a las tres. Ahora sí. A ver, ¿dónde está? Mirá, mirá, mamá. ¿A dónde está? Mirá, mamá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué tramposo! ¡Hijo, tramposo eres tú! ¡Me estás mirando con un ojo! ¡Y tú con la luz! ¡Y todavía no es mío! ¡Santa, que empiezas! ¡Ven por acá! ¡Oye, ya, voy! Ahora sí no está acá. ¡Pasamos recalando un micrófono, si fuera! ¡Ah! Ahora sí, sin ver todo, ¿está? ¿No me voy a ver nada? ¡Claro! Ya. ¡Claro! 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 ¡Aroco! 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 ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡A ver las debajo! ¡Siii! ¡Basa va por esa vaca! ¡A las 2! ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Vale ya! A la una... a la otra... ¡A la otra! ¡Lleva la cabeza! ¡Lleva la cabeza! ¡Lleva la cabeza! ¡Lleva la cabeza! ¡Le quedé a los ojos no más! ¡El último suspenso! ¡Lleva la cabeza! Tú me estabas mirando, ¿no? No, 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 me estabas mirando, ¿sí o no? Sí Eso me estaba mirando, ¿me estabas mirando? Sí No, ¿me estabas mirando? Sí ¿Me estabas mirando? Sí ¿Por qué me estabas mirando? ¿No qué pasa? Yo tenía una forma muy particular de decirte que te trae un regalo ¿Un regalo? ¿Me va a regalar un regalo? A ver Ay, qué lindo A ver, permítame, por favor Mira, cuchito, para ti Qué lindo ¿Cuántos años yo había esperado que me regale esto, señorita Pitilla? Qué bonito Sí, te lo envía la producción de Chiquirrín para ti Ay, qué lindo Si así fueran todos los que hacen aniversarios, qué lindo Mira Pero, ¿cómo se llama esto? Yo no sé, ¿ustedes conocen esto? ¿Cómo se llama? Romero ¿Cómo se llama? ¿No sabes cómo se llama? No sé cómo se llama A ver, chicos, ustedes lo acaban de decir ¿Cómo se llama? Trompeta Trompeta, pues Ajá, es una trompeta ¿Y cómo se toca? Ay, tienes que soplar, pues Nada más sopla No, cuchito Por ahí no Tienes que soplar al revés Claro, al revés Al revés Al revés Al revés Por la boca, por Dios No, mi boca no La boca en el instrumento Sí Sí Ay, así tampoco Ey, por el chiquito Uy No, 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 no Por el orificio chiquito del instrumento musical Claro Sí, sí, sí A ver Muy bien Aplazo para Cuchito Van tres minutos Oye Oye, ¿qué tal? Quiero saber cómo estás en la escala En la escala En la escala musical ¿De nota quieres? A ver Dámela Dámela No, no, no Que me des la nota musical Por favor, quiero oírte Más o menos Me parece que está un poco alto Más bajo Más bajo Sí, más bajo Ahora sigue alto Más bajo No, no, no ¿Verdad, chicos? Más bajo Más bajo Sí, más bajo Más bajo Más bajo Y ya Ya estamos llegando Estamos llegando Oye ¿Se dan cuenta? ¿Qué hacemos? Oye Pero si tú Ay, Cuchito Este Cuchito ¿Hasta cuándo contigo? ¿Qué pasa? Sí, querido No, anda para allá No te entiendo nada A ver, a ver, a ver Claro, claro, claro ¿Chicos, se entendieron? Oye, qué tal si nos explicas De una manera más metódica Que yo Te pegué Y una patada ¿Es él? ¿Poto? Oye, no, 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 no Oye, qué tal si nos regales Mejor melodía Una melodía para todas las madres hermosas de Ica Un aplauso para las mamás de Ica Por favor Si les gusta la canción Con esto vamos a dar término a nuestra presentación Porque hay una tan ganada De amigos artistas Que están esperando allá arriba Un aplauso para mis compañeros Que están arriba Desde hace mucho rato esperando Pero también ustedes Así que Todo el cariño Con todo el amor Esta bonita canción Suelta a la DJ A ver las patadas Arriba 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 Gracias por ver el video.